Ser capaz de tomar la decisión de alcanzar lo que dicen no es posible Imagina un aguate donde todos caminan de la mano con un fin Porque el cambio solo inicia en ti en mi, si mantienes firme el objetivo Porque no nos detendremos, la unión es el fin, un país entero unido hasta el final Juntos lo podemos lograr, sin miedo una sola meta alcanza Juntos esta historia podemos cambiar, nada nos detiene y ya no hay marcha atrás Juntos lo podemos lograr, sin miedo una sola meta alcanza Juntos esta historia podemos cambiar, nada nos detiene y ya no hay marcha atrás Porque levantarse todos los días es un gran regalo Compartamos el amor en esta vida, todos como hermanos Hagamos este sueño realidad, te le damos un extraño una vez más Juntos, juntos, todo es posible 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 Si apuntamos al cielo lo podemos tocar y siempre llega lo dulce después de la amarga El amor se propaga, el amor se propaga y la luz nunca se apaga Siempre se llega lejos con humildad Porque juntos lo vamos a alcanzar Juntos, juntos, todo es posible Juntos, juntos, todo es posible Juntos, juntos, todo es posible Juntos, juntos, todo es posible